Comenzamos. ¡Hola! ¿Cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video en vivo. Estamos ahí en directo. Ya, creo que sí, estoy aquí con Hanna. ¡Hola! Hanna de Sweet Feater Spanish. ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablarles, ya nos pueden ver en los dos canales de Facebook, vamos a hablarles de cuatro verbos que son motivo de confusión entre hispanohablantes no nativos como tú. Muchos estudiantes nos han preguntado, ¿verdad?, sobre estos verbos, sobre intentar, tratar, procurar y probar. ¿Cuál es la diferencia entre estos verbos? Bueno, ¿vamos a intentar hacer esta clase o vamos a tratar de hacer esta clase? Los dos. Ambos. Así que vamos a por ello. Bueno, comenzamos con el primer verbo, es el verbo intentar. Vamos a explicarles cuál es la definición del verbo intentar. Luego vamos a dar algunos ejemplos y al final de esta clase vamos a hacer un ejercicio, ¿verdad?, con todos los verbos de este modo va a estar, va a quedar totalmente claro para ustedes. Sí, con unos ejemplos. Exacto. Bueno, lo primero son los verbos intentar y tratar. Ambos verbos se refieren a lo mismo, son sinónimos y se refieren a querer hacer algo, intentar. La diferencia entre ellos básicamente es la preposición de, intentar no lleva una preposición de en este caso y probar, perdón y tratar sí. Así que la construcción digamos sería intentar o tratar de. Y los dos son sinónimos si tú usas la frase tratar de o intentar son sinónimos pero el verbo tratar no es sinónimo de intentar. Tratar tiene otro significado si no lleva la preposición de. Sí, por ejemplo el trato hacia una persona. Tratar a una persona quiere decir estar con una persona o relacionarse con una persona. Así que este es el otro significado de tratar. En este caso tratar de es sinónimo de intentar que quiere decir querer hacer algo o tratar de hacer algo. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a intentar hacer una paella esta noche. Quiere decir que vas a coger todos los ingredientes y vas a intentar, vas a empezar a preparar esta paella. No sabemos si vas a tener éxito pero por lo menos vas a empezar el proceso con la intención de preparar una paella. Exactamente. Intentar quiere decir tener la voluntad de hacer algo. Una actividad, tratar de hacer algo. Entonces usando el mismo ejemplo podemos decir voy a tratar de hacer una paella. Esta es la construcción correcta. Tratar de hacer una paella o intentar hacer una paella. ¿Verdad? Muy sencillo. Exacto. Entonces para resumir que tenemos dos sinónimos. Tratar de y intentar. Los dos son iguales pero tratar es otra cosa cuando no lleva de. Exactamente. Bueno, pasemos al siguiente verbo. Al tercer verbo de esta clase es el verbo procurar. Bueno, procurar quiere simplemente decir buscar. Buscar, es decir, intentar conseguir algo. Se usa mucho o se usa poco en el lenguaje coloquial ya que es un verbo que no se emplea mucho. Sin embargo, muchos hispanohablantes en muchos países de habla hispana usan procurar como sinónimo de buscar. Por ejemplo, en Sudamérica se escucha mucho, muy a menudo hispanohablantes de Sudamérica. No sé, Uruguay, tal vez Argentina, Paraguay, Perú. Decir procurar para referirse a buscar algo. Por ejemplo. Algunos ejemplos. Hay que procurar la paz mundial. Quiere decir hay que buscar la paz mundial. O hay que obtener la paz mundial. Exacto. En este caso quiere decir intentar conseguir la paz. Buscar la paz. Buscar esto. Otro ejemplo podría ser cada país debería procurar la justicia. Quiere decir buscar la justicia, intentar ser un país justo, acercarse a ser un país justo. Así que procurar tiene este significado, este sentido de buscar algo. Y, por ejemplo, se puede decir voy al supermercado para procurar pan. ¿Se puede usar? No. No mucho. Porque generalmente está vinculado a intentar conseguir algo, ¿no? Como algo, como el bien común. Generalmente se utiliza. Ah, que no es algo como particular. Particular. Como el bien común. Como la paz, la justicia, en estos contextos, ¿no? O la riqueza puede ser, ¿no? Por ejemplo, esta familia procura alcanzar la riqueza o la dicha, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Entonces, sería algo que alguien puede encontrar en un libro. Exacto. En un texto literario, en un discurso. Exactamente. En un video, si es un video como, ¿cómo se dice ese tipo de videos? Que son verdaderos, que... Ah, documentales. Ajá, documentales. Reportajes. Algo así. Exacto. Así que podrían encontrar este verbo procurar. No es muy usado coloquialmente. Coloquialmente quiere decir... En la conversación. En la conversación día a día, ¿no? En el lenguaje corriente, común y corriente. Es un verbo que lo pueden escuchar en un discurso, en una entrevista, de manera escrita, en algún periódico, en algún reportaje, en algún documental, tal vez. Así que, les presentamos este verbo para que sepan a qué se refiere. Muy bien. Sí. Y la cuarta, el cuarto verbo, ¿qué es? Sí, el cuarto y último verbo es el verbo probar. Ajá. Sí. ¿Qué significa probar? Probar usamos para referir a como sabor de saber una comida o una bebida. Entonces, si tú pruebas un vino o si tú pruebas una paella, un pescado, una comida, quiere decir que estás sabiendo, que estás como tomando en la boca para ver cuál es el sabor de qué, cuáles aromas tiene, cuáles ingredientes tiene, te gusta, no te gusta. Exactamente. Exactamente. Este verbo está relacionado mucho con la comida, con la cocina. Con las bebidas. Con las bebidas. Y las bebidas. Exactamente. Como bien lo decía Hannah, este verbo se refiere a llevarse a la boca algo y tratar de buscar el sabor. ¿A qué sabe? ¿Cómo es? ¿Si es picante? ¿Si es dulce? ¿Si es amargo? ¿Si es agrio? ¿Si es blando? ¿Si es duro? Así que este verbo, un verbo sinónimo sería degustar. En español se dice degustar, que viene de gusto. Degustar es esta acción de probar, de probar bebidas, comidas, etc. Así que el verbo probar es sinónimo de, o se refiere a degustar nuevas comidas o bebidas. Por ejemplo, ¿has probado la paella alguna vez? Si, he probado la paella en España. Si. Me gustó mucho. Si. Pero no podemos decir, voy a probar enseñar una clase por internet. No. Eso no. Probar y luego un verbo, una acción que no está relacionada con la comida, las bebidas, no existe en español. Tampoco se dice, voy a probar la paz mundial. Tampoco. En este caso es procurar. No se puede decir, probar la paz mundial. O probar, hacer una clase. No. O probar, jugar fútbol. No. En este caso es intentar o tratar de. Así que probar es, se usa exclusivamente con comidas o bebidas. Por ejemplo, esta noche vamos a probar un nuevo vino. ¿Verdad? Vamos a probar vino. Voy a probar jamón. María va a probar este nuevo queso, etc. Se puede decir que vas a probar un restaurante o solamente una comida. Una comida. Ajá. Sí. Porque el restaurante no te lo puedes comer. No te lo, no te lo puedes meter a la boca. Que es literalmente, tiene que ser una comida o una bebida. No, nada relacionado con esto. Solamente las comidas, las bebidas. Exactamente. En este caso podríamos decir, vamos a visitar este restaurante por primera vez para probar la comida de este restaurante. Muy bien. Para probar, ¿no? Los platos de este restaurante, ¿no? Etcétera. Muy bien. Bueno. Espero que les haya quedado claro. Si tienen comentarios, ¿no? Sí. O si quieres practicar el uso de los verbos, puedes poner unos ejemplos en la sección de comentarios. Sí. Los ejemplos de los verbos intentar, probar, procurar y, ¿cuál era la otra? Intentar, tratar de. Intentar, tratar de, procurar y probar. Ajá. Cuatro verbos. Sí. Entonces puedes escoger uno o si tú quieres los cuatro y escribirnos una frase debajo. Sí. Y vamos a hacer unos ejercicios. Martín me va a dar un examen para saber si yo aprendí a usar todos los verbos. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que tú si estás en vivo o si ves este video en diferido, después ya que este video va a quedar allí, puedes intentar hacer lo mismo, ¿ok? Y si tú quieres puedes tocar el botón de pausa para pensar en una respuesta antes de que yo diga la respuesta. Bueno, vamos a ver. Tienes que, espacio, estudiar tres horas diarias. Tienes que, eh, tratar de o intentar. Muy bien. A ver, puedes construir la oración. Tienes que intentar estudiar tres horas diarias o tienes que tratar de estudiar tres horas diarias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nuestra amiga Micaela, ¿verdad? Que nos dijo intentar. Bueno, siguiente ejercicio. Has, espacio, este helado. Has probado este helado. Muy bien. Siguiente. No lo sé hacer, pero me gustaría intentar. Sí. Intentar o intentarlo, en este caso. Ah. O también puedes decir aprender. Sí. No es que no estamos buscando la respuesta de aprender, pero sí puede ser. Sí, exacto. En este caso hacemos una acotación ya que intentar también se puede decir intentarlo, refiriéndose a algo. Y no puede ser tratar de, porque no podemos terminar una frase con este de. Exactamente. Luego, esta cerveza es muy buena. ¿Quieres probarlo? ¿Probarla? Exacto. Probarla. Ah, ya. Probarla. Entonces, como el ejercicio anterior, probar e intentar pueden estar acompañados de la o lo. Es decir, intentarlo, para referirse a algo masculino. Intentarla, como algo femenino. De manera similar, probarlo o probarla. Por ejemplo, probarlo un vino. Probarla. Una cerveza. Una cerveza. Una cerveza. Exactamente. Continuamos. Cada país debe Cada país debe la justicia. Cada país debe procurar la justicia. Muy bien. Procurar la justicia. Muy bien. Luego, este libro, mmm, espacio, describir la historia moderna de México. Este libro intenta describir la historia moderna de México. Sí. O este libro trata de describir la historia moderna de México. Muy bien. En este caso, podemos decir, este libro trata de describir o intenta describir. Como pueden darse cuenta, tratar va acompañado de la preposición de. Tratar de o intentar, simplemente. Bueno, último ejercicio. Última oración. Te veo muy cansada. Descansar. Trata de descansar o intenta descansar. Exacto. Muy bien. Muy bien, Micaela, que está ahí en vivo. ¿No? Gracias por estar. Y todas las personas que están en vivo. Gracias, amigos. Muchas gracias. Bueno. Espero que este video les ha ayudado, les haya ayudado. Sí. Y sí, vamos a seguir el próximo martes a las 11 en la zona central de Estados Unidos. Vamos a estar grabando. ¿Sabemos el tema todavía? Sí. Vamos a estar anunciando el tema seguramente el fin de semana. Ah, bien. Entonces vamos a ver qué vamos a explicar la próxima semana. Pero muchas gracias a todos para venir hoy y ver este video o en vivo o más tarde. En diferido. Sí. Este video quiero recordarles a todos los amigos de la comunidad, de la familia Español Real que voy a compartirlo en el grupo, en el nuevo grupo de Español Real. Así que si no estás… ¿Cómo se llama este grupo para encontrarlo? Se llama Aprende el Español Real. Se llama Aprende el Español Real. Es un grupo abierto, gratuito. Aprende el Español Real. Así. Sí, así que… Muchos proyectos. Muchos proyectos. Así que dale un pulso hacia arriba. No. Thumbs up. ¿Cómo se dice? Thumbs up. Thumbs up. Así es. Share. Comparte. Comparte este video. De este modo vamos a llegar a muchas más personas. y el video va a estar aquí disponible en Facebook y luego lo vamos a compartir en YouTube, ¿verdad? Sí. Así que amigos, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! Cuídense, saludos, ñ. ¡Chao, Hanna! ¡Chao! Intenten estudiar español, ¿eh? ¡Ah, sí! O traten de estudiar español. Traten.